Hola, yo soy Aníbal de la Bicicleta Verde y los quiero invitar a tomar este tour por la viña Causino y Maculú. Nosotros recorremos la viña en bicicleta, nuestras bicicletas verdes, por entre medio de los viñedos vamos contando la historia del vino. Bueno, ¿listos? ¿Sí? Por acá. Entonces nosotros vamos en nuestras bicicletas, entre medio de las viñas, contamos de qué se trata, luego tomamos vino, de hecho, en la viña un Sauvignon Gris, el frente de las mismas parras del Sauvignon Gris. Pero continuamos, llegamos aquí a la bodega y aquí tomamos más vinitos. Mi nombre es Rocío Castañeda, me enteré por este tour porque una amiga me dio este regalo de cumpleaños. Me pareció muy interesante porque no solamente es conocer sobre los vinos, sobre la familia Causino y Maculú, sino conocer el lado histórico de toda esta cultura, no sé si se dice vitivinícola o, bueno, la cultura de los vinos. Una hora en bicicleta, una hora caminando y súper cerca de Santiago. De hecho, está a pasos del metro Kilín, así que pueden llegar cuando ustedes quieran acá y tomar el tour con nosotros y el vino también.